Ante el aumento de contagios de COVID-19 en el estado, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón manifestó que la reactivación económica en Nuevo León no podrá continuar tal y como se había proyectado. Fue mediante redes sociales que el mandatario manifestó que luego de analizar los indicadores del semáforo estatal y por recomendación de la Secretaría de Salud, la reapertura económica no puede avanzar, por lo que solo podrán continuar los giros que actualmente están operando en la entidad. Secretaría de Salud